La otra noticia es el congreso del FSLN que se realizó ayer para nominar oficialmente al comandante Ortega para la reelección de un tercer periodo consecutivo de gobierno. Arlen Cerda nos cuenta la historia. El sexto congreso nacional sandinista se realizó bajo gran hermetismo en el antiguo centro de convenciones o Los Palmes. Ningún canal ni radio oficialista presentó en vivo el evento. Solo se pudo seguir a través de internet por redes sociales del partido. En el acto no hubo ninguna sorpresa. El comandante Daniel Ortega fue ratificado como candidato presidencial. Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y lo propone y designa como el candidato del Frente Sandinista y de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Los militantes votaron a mano alzada a favor del actual mandatario. No hubo debate, abstenciones ni votos en contra. ¡Arlen! 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 Ortega retomó su discurso antiimperialista y se pronunció en contra de la observación electoral. Aquí se acabó la observación. Que vayan a observar cómo ponen orden en sus propios países, sentenció Ortega en su discurso. Daniel Ortega ha sido el candidato presidencial del FSLN desde 1984. Ha gobernado el país en tres ocasiones. Si es reelecto el próximo 6 de noviembre, su tercer periodo consecutivo concluiría en enero del 2022. Para entonces, habría ejercido el poder por 21 años. Sigamos fortaleciendo la paz, la estabilidad, la seguridad, los programas sociales. Las notas oficiales omiten los momentos en que el mandatario calificó de sinvergüenzas a los embajadores y organismos de observación electoral. Que se olviden de eso, quieren tener el derecho a decir lo que quieran, nosotros a desenmascararlos, advirtió Ortega durante su intervención. El Congreso también facultó a Ortega para designar a su compañero de fórmula y definir las listas de candidatos a diputados departamentales y nacionales ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano. Eso es lo que ocurrió en el Congreso del FSLN.